¡Oh, joder! ¡Eh! ¡Ese rico queche! Max, escúchame, ¿yo te hice una cosa muy clara? Hola, mi amor, ¿cómo quisiera ser esa chalina para abrigarte a todo ese rico cuello? ¡Mi muño! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Ah! 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 El cielo cayó un bombón. Qué afortunado ha sido yo que acá hayas sido tú, mi amor. ¡Ay! ¡Bien, perzo! ¡Muchoso sea mis ojos de verla, señorita Potrowski! Déjame felicitar a tu padre y a tu madre por ser una obra tan perfecta. Si yo fuese tu padre, me gustaría que tu madre fuese doña Pepa. Porque solamente doña Pepa hace tus roles tan hermosos como usted. Hoy y siempre soñaré con usted, señor Kike Suero. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ah! Para empezar, entende acá. Yo no soy Petroska, soy Rachel Sin Menestra. Un poema me encantó, zincísimo las frases. Nada rebuscadas, muy bien definidas. Y para empezar, Kike Suero es un amigo mío. ¡Qué cierto story! Amiga, del cielo cayó un pintor Para pintar tu hermosura Pero como esta vía tan hermosa Se le cayó la pintura Ven Brian, me has emocionado Con ese piropo tan bello ¿Qué tienes que hacer esta noche? No hay nada, está aquí con mi novio ¿Qué es eso? Ay, acá no hay hombre Voy a repetir regalos ¡Qué buena! ¿Qué tal Rachi? ¿Qué tal los limeños para meter los piropos? Oye, pero qué bueno que la gente se preste Para los piropitos, para la broma de Rachi Muchas gracias a la gente del Centro de Lima Que unirió en la Unión lo máximo Hasta España hemos tenido Bueno chicos, yo les quiero contar Hola Cachaza, ¿cómo estás? Un poquito tarde ha llegado más bien Pero bueno, nosotros aquí en Versus Ya hace algún tiempo Cada vez que se nos ha presentado la oportunidad De ayudar a alguien Lo hemos tratado de hacer Y eso ha pasado esta semana Hace más o menos un mes Yo estuve apoyando en una campaña En Ponle Corazón Y ahí conocí a Franco Él es un niño de seis años Que es una luz Es un niño increíble Y me enseñó una de las lecciones Más grandes que uno puede aprender Que es sacar fortaleza En los momentos más difíciles Lo que más me impresionó De Franco Es que a pesar de su enfermedad Él siempre la enfrentó con optimismo Y con una sonrisa en la cara Y entendí eso el día que conocí a su mamá Mejor veanlo Vean esta historia El soldadito En cuanto la vio Se enamoró Perdidamente De ella Bueno, me han dicho Que me ha venido a buscar Franquito Franco es un niño Que conocí en Ponle Corazón En la conferencia de prensa Estoy un poco preocupado Ojalá que no sea nada grave Ojalá que simplemente Me haya venido a visitar Y que no le haya pasado nada Así que vamos a ver Cómo está Franquito ¡Franco! ¡Hola, cancón! Yo he venido a visitar Porque mi mamá está enferma ¿Qué pasó, mamá? A ver Mi mamá estaba enferma Que luego en que mi mamá se recupere Vamos a ayudar a tu mamita, ¿ya? Vamos para que me cuentes bien Qué podemos hacer Qué tenemos que hacer Y le ayudamos de todas maneras ¿Ya, papi? Ya, vamos Vamos por acá Venga Este increíble niño Ha venido a pedirme ayuda Para su mamá Y le han detectado unos miomas Ha tenido una hemorragia Y está un poco malita Así que vamos a ofrecerle Toda la ayuda que podamos Al gran Franquito Vamos, que ya estamos por llegar Vamos, vamos Ya llegamos al albergue Frida Heller Aquí vive Franquito Con su mamá Bueno, vengo a buscar a Franco A Franquito ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, llévame Vamos Qué lindo ¿Y él cómo se llama? Jairo Jairo Despacio, Jairo ¿Sabes dónde está? Sí Ya, vamos, vamos ¿Para dónde es? ¿Para acá? ¡Franco! ¡Hola! ¿Cómo está, Franquito? Hola, señora Eusebia ¿Cómo está? ¿Se lo llamó? ¿Sabes por qué viniste a Lima? Sí, para curarme ¿Qué cosa te pasó? ¿Qué tenías? Leucemia al cáncer Es una cosa que te proviene al cuerpo Yo me sentía destrozada y me fui a la ducha y me desmayé Sufrí mucho Tuve mucha pena por mí Donde me decían Tu hijo no se va a adornar Yo me estrangulaba de pena de mi hijo Pero gracias a Dios Él está sano, está vivo Sufría mucho Lloraba mucho de pena de mi hijo Es muy duro Pero salgo para adelante Yo me he enfermado por el estrés Me he resultado un quiste Miomas, así, en el ovario Y me van a, esto, operar Pero yo tengo fe que Dios me va a ayudar Nos vamos a sanar los dos Y vamos a estar bien, todo tranquilo ¿Y qué me has ido a pedir a mí? Que se llame mi mamá ¿Y quieres que yo te ayude? Sí Y ahí voy a llamar a un amigo mío, un león Y vamos a ir a las calles a pedir platita Mira, eres el mejor guerrero de todos Mira Patricia, ayúdanos, por favor Claro que sí, franquito Y me has estado aquí escuchando He escuchado por lo que has pasado He escuchado lo que pasa a tu mamá ahora Y sé que necesitas nuestro apoyo Vamos a recolectar toda la plata que podamos Todo nuestro tiempo Y también puedo brindarlo para ayudar a tu mamita Y que se sane así como tú estás curando Un aplauso para este niño que No me vino a pedir que le reale un juguete No me vino a pedir que lo ayude A él Me vino a pedir ayuda para su mamita Hola Eusebia Aquí estoy con Eusebia Eusebia Fuimos a buscar al bebé Y nos fuimos a la calle ¿Te acuerdas de esto? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? ¿Quieres ver lo que hicimos en la calle? ¿Quieres ver cómo nos fue? Vamos a ver cómo nos fue a Patricio, a mí, a Franquito en la calle pidiendo ayuda Vamos, 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 que el peruano sí ayuda Ya estoy aquí con el gran Patricio Paródico Acá nos vamos a llenar de plata ¿Sí o no, Franquito? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí Eso, Franquito Así que ya, vamos a recolectar plata Una monedita para apoyar a Franquito Y si tienes billete mejor Eso Ya ves, me estás enredando el dedo, Franco Ya, ahí está Amigo, usted tiene Uy, salió billete Qué rico Ya Patricio, un beso a la señora Su besito, su besito Ahí está Ahí está, eso, de 10 Qué chévere Gracias A ver Una colaboración Ahí nos van a dar, ahí nos van a dar La está superando Ay, gracias Ay, doles Ponchen a la señora Ya, sí, sí, sí Con unos miomas tienen El hombre también está colaborando Ya Uy, franquito Ya estamos, ya Listo para ir a buscar a los guerreros para que nos ayuden, ¿no? Sí Ya, muy bien Tengo 50 soles para adornar Muy bien, muy bien 200 soles para ayudar a Franquito Para ayudarlo con todo el cariño Yo solamente creo que el capitán de los leones puso 200 Miren a Franco, miren a Franco Oye, ¿qué hace Franco? Ahí Eso Él también puso igual, los juveniles ponen Melisa, pa, eh De color azul 50 Buena Más platita Eso Chócala Eso Ella es la mamá leona, Franco Los dos, a ver Bravo Eso Uy, está aquí, Betelina La campeona del mundo Ella Plata, plata Misión cumplida Un abrazo Un abrazo Eso Han visto Todos los guerreros, franquito La gente en las calles, muchísimas gracias A ver Mira Ahí está Mira todo lo que hemos recolectado Eso, Franco Es solo una parte Eusebia Eso es solo una parte Porque recién Recién estamos empezando Ven, franquito Ven por acá Vengan, vengan No, tranquila Ven acá Vamos a sentarnos Ya Ahí Tu mami está atrás Y tú y yo vamos a ir presentando Yo recurrí a un gran amigo De Versus Ya Él es el alcalde de San Juan de Miraflores Javier Altamirano Que es un amigo de acá de la casa Y que nos quiso ayudar ¿Quieres saber qué nos ha mandado? ¿Quieres saber? Mira, mira esa pantallita Hola Yaco Quiero darte una buena noticia De San Juan de Miraflores Me sumo al apoyo para Franco de Eusebia Con 5 mil soles ¿Qué? De verdad, gracias ¿Con cuánto dijo? Con 5 mil soles 5 mil, mira Franco 5 mil soles Ya vamos avanzando Ahí está Eusebia Tranquila Eusebia Tranquila Tranquila, mi amor Tranquila Yo, Eusebia, me enteré Que tú en Cajamarca Cocinabas a leña Y que eso afectaba a tu salud Y también a la salud de Franquito Entonces Nuestros amigos de Indurama Se hacen presentes Con una cocina Y una réplica a la hora Indurama es una marca Una marca de electrodomésticos Con los mejores diseños Indurama Diseñando sensaciones Mira eso Seis hornillas Mira tu red fri Qué buen Mira Todo eso, mi amor Es para ti Todo eso va a Cajamarca Poco a poco Tú eres una persona Que sonríe mucho Y que tiene mucha fe Gracias Y por eso te mereces todo, mi amor Que desprende en este Canal 4 De verdad Infinitamente le doy las gracias Tranquila Que todavía faltan cosas Que suba Vamos a seguir Tú tranquila Mira De verdad Nuestros amigos De LAN Perú Vienen a darnos una sorpresa Por favor Patricia Robles ¿Cómo estás? A ver Guino Hola Pati A ver Guino Que si me ayudas con el micro Para ver Para Patricia A ver Patricia ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para Eusebia? A ver Buenas noches Quería agradecerles la oportunidad Que nos brindan Para poder apoyar A la señora Eusebia Y a su hijo Franco Y poder otorgarles Seis pasajes Para que puedan viajar De Cajamarca a Lima Seis pasajes No, no Un ratito Aéreos Seis pasajes aéreos Para que los usen Durante el año Cuando ellas puedan Durante el año Y es para que la señora Pueda viajar acompañada Voy a romper los códigos De la tele Patricia Gracias Seis pasajes Eusebia Para ir a Cajamarca ¿Te acuerdas que hablábamos De tu esposo De tus hijos Y que los extrañabas Que querías verlo Ahora tiene seis pasajes Para que vengan O para que tú vayas Dale un abrazo Por favor a Patricia Eusebia Muchísimas gracias Patricia Gracias Gracias por ayudarnos Muchísimas gracias Seguimos con Eusebia Increíble Uy Otra amiga de aquí De la casa La señora Madeleine Osterling También se unió A esta noble causa Y nos ha enviado Un presente Qué nervios A ver ¿Quién lo tiene? ¿Melissa? No Esto 7 mil soles 7 mil soles Que se suman A los 5 mil Del doctor Javier Altamirano O sea que tenemos Ya más De 12 mil soles Gracias Madeleine Osterling Por esta colaboración De verdad Te agradecemos De corazón De verdad Lo agradezco mucho A estos jóvenes De acá Del programa Que me ayudan Me están ayudando Tu fe Ha hecho Que tu hijito Este así Esto ha sido Todo para ti Yo de corazón Espero que esto Te ayude A lo de la operación Y a todo Pero El verdadero héroe De aquí El verdadero héroe Y el que se merece Todos los aplausos Es Frankito El gran Franco Y entonces mi amor Como tu eres un héroe Ahí viene Vestidito Ferreiro A traerte un regalo A ver A ver Anderita Ponlo acá corazón Mejor tu no te agaches Hijita Tranquila Lo abrimos A la una Tu lo quieres abrir conmigo Ábrelo conmigo Uno Dos Tres Mira Mira ¿Qué tal? Los Angry Birds Para que juegues Agárralos Y eso no es todo Que pase cachaza Mira ese regalo Para ti Ahora que ya puedes jugar Que eres un niño sano Fuerte Súbete a tu bicicleta ¿Te gusta la bici? A ver Ayúdenlo chicas Frankito ¿Estás contento mi amor? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz que hemos ayudado a tu mamita? ¿Estás feliz que hemos ayudado a tu mamita?